¡Muy buenos días! Vaya, 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 vaya con los amigos de Telecinco, con los amigos del gran hermano B y su canal de 24 horas. Resulta que han cortado hábilmente unos insultos machistas haciendo concursante hacia Adara por parte de un tal Kiko Jiménez. Repito, porque lo han ocultado. Sobre todo porque, al final, como esto es muy largo, al final la propia concursante Adara ha sido la que ha dicho, además, el tipo de insultos que han dicho. Que han dicho, entre otras cosas, guarra. Muy bien. Muy todo muy guay. Telecinco. Doce meses, doce causas. Sí, sí. Pero luego permitimos los insultos. Pero mire tú por donde los usuarios de Twitter han denunciado a la cadena, al reality, al Instituto de la Mujer. Veremos a ver en qué quedan este tipo de denuncias, que normalmente suele ser papel mojado. Pero, al menos, ya se les va a quitar las ganitas de ir ensulando por ahí a troche y moche. En fin. Muy buenos días. Que tengan ustedes un muy feliz miércoles. Gracias. Gracias.